mi gente de parties estar trucos mi gente como siempre que papá dios me lo bendiga cada uno de ustedes suscríbase a este canal y activen la campanita para que siempre le llegue la notificación de todos nuestros vídeos miente gracias porque somos nada más y nada menos que 42 mil suscriptores mi gente gracias 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 gente vamos a hacer algo vamos a y es que mi gente vamos a estar jugando como si fuéramos un novato vamos a ver vamos a analizar el parque y a ver si partes le va a dar la jugada al que hace estrategias o al que partes quiera hacer ganar mi gente vamos a hacer esta prueba aquí normal ustedes saben que vamos a hacer de 5 millones mediante aquí estamos por aquí activos que indagados sé que el vídeo anterior que subió no tenía audio por aquí va el audio mi gente normal aquí le vamos a hacer mi gente esta partida de 5 millones aquí pero lo que voy a hacer mi gente es que voy a jugar como un novato oigan bien voy a jugar como un novato voy a dejar matar para que él sea el de la estrategia mi gente me voy a entender cuando participa que tú eres el de la estrategia porque la estrategia es el que utiliza gemas para bloquear utiliza gemas para matar etcétera etcétera entonces inmediatamente pasa esto party se pone en contra del que hace las estrategias pero lo que vamos a hacer en este momento mi gente es que lo vamos a hacer así vamos al flow mi gente en la casa y vamos a ver que lo que se llama fernando ramírez mi gente la gente mía nivel 73 204 millones 881 mil 850 el tipo la tiene la tiene mi gente pero vamos a hacerlo así de esta manera mi gente 21 para mí como ustedes pueden apreciar y ver mi gente lo que voy a hacer es lo siguiente como les dije me voy a dejar matar voy a dejar que él si quiere me bloquee para ver si party se pone en contra de él mi gente es algo que saben que la partida de 5 millones son muy extrañas no sé yo lo sabe tú y todos lo sabemos miente que es así así lo vamos a hacer normal 53 para m y él va avanzando por aquí y yo ni siquiera he salido mi gente vamos al flow ahora fue que pude salir mi gente con 51 pero miren ya lleva más ventaja que yo pero estoy jugando estilo novato al empezar mi gente después voy a cambiar cuando party sepa que el de la estrategia es de él vamos a hacer lo siguiente a ver si resulta vamos a ver porque lo voy a subir como quiera si no gano pues va para arriba como quiera normal vamos al flow bien para cambiar lo avanzado que él está mi gente me ayuda apenas él tiene estado ficha ahí y es adelante viendo donde yo estoy apenas empezando doble uno para mí miren para acá puro novato mi gente miren para acá como estoy jugando como una persona que no sabe ni siquiera mover bien sus fichas para ver qué partes hace aquí por ejemplo si él seguramente está utilizando gemas para matar o hacer algo mi gente pero yo lo voy a dejar mi gente que sea parties quien decida la partida vamos a ver aquí miren me gusta aquí y uno allá mi gente miren para acá ahí es donde se ponen dudas ya y diría el conyo por este tipo no sabe jugar este tipo no sabe jugar para nada mi gente miren aquí doble 5 no quiso matar la última vamos a esperar a ver 41 aquí seguramente va a matar dos fichas miren para caer el de estrategia ahora mismo está haciendo de mira mató a 4 y mató a una también aquí un mensaje de mi niña grande aquí está mi gente seguimos por aquí avanzando normal miren para caminen para caer me mató dos fichas miren como aquí se puso ahí de nuevo parece que nuevamente me va a matar mi gente vamos a ver 6 y 5 por allá mi gente 64 para mí miren yo voy avanzando y jugando como una persona me le pongo delante como el que nunca ha jugado parties vamos a ver mató a 3 nuevamente mi gente ya dio 20 puntos por allá y 6 puntos aquí mi gente miren la paliza que prácticamente él me está dando a mí aquí me salió 41 aquí ahora mi gente me ha matado ya pila de veces 45 veces yo hasta la cuenta perdí doble 2 aquí para fernando ramírez dice el que se llama ya aquí parte y sabe mi gente que es de la estrategia está haciendo él miren me está bloqueando está haciendo todo ahora vamos a ver que lo que mi gente a mover que lo que no lo voy a matar tampoco pero empezamos ya él el de la estrategia empezó siendo él mi gente ahora vamos a ver normalito aquí y vamos a ver mi gente aquí minas 64 para nosotros voy a bloquear yo voy a tratar yo de ser el de la estrategia mi gente vamos a ver aquí a observar 62 para nosotros ahora miren para que voy a jugar como les dije no lo voy a matar ni nada aquí me dice pablo puga que cambia la presentación porque ya somos 42 mil suscriptores y es verdad mira aquí mi gente como me quedé para que si quieren me mate también cuatro por allá y dos seis por allá mi gente dice nilda salazar no se escucha lo que dice por eso estoy haciendo este vídeo para que si se puede escuchar y todos ustedes puedan ver mi gente así que 54 aquí 64 para mí mi gente miren para camina voy a ponerme así mi gente una persona que nunca ha jugado party miren para acá normal ahora el juego se está cambiando mi gente porque la ficha mía es esa que está ahí detrás esa ficha es la ficha mía mi gente a la que necesito para ganar vamos al flow a ver que lo que 52 mi gente aquí voy a jugar allá normal si pudiera pudiera era bloquear adelante pero no lo hice mi gente miren cómo me puse mejor como preferí ponerme aquí así que vamos a ver aquí me mata dos veces mi gente yo creo me mata dos fichas ok prefirió no matar mi gente ahora como que vamos a ver mi gente estamos un problema aquí vamos a ver si parte nos da la jugada por lo menos para matarla 4 3 ahora sí vamos a matar no podemos dejarle otro chance mi gente para que sí pueda matarnos aquí está y que le llamaban a llamar y te vamos al flow ahora vamos a cambiar mi gente vamos a tratar nosotros de ser el de la estrategia mi gente viene aquí vamos a ver si por ejemplo le va a dar 5 ahora una jugada para matarme aquí me salió un doble para quitar el bloque no le dio el 5 para salir mi gente ya partes parece que está en contra de él pero vamos a ver si es así mi gente vamos al flow y 32 ahora ahora hay problema para el doble 6 para nosotros mi gente mire la torta se va a cambiar aquí mismo jajaja miren para acá mi gente miren para acá miren el porque la torta se va a cambiar mi gente 6 por allá mate nuevamente ya él tiene dos fichas de aquel lado dos fichas de aquel lado mi gente ahora vamos a ver que lo que en la casa no hay 20 puntos con esa mi gente y vamos al flow activos que indajados y 6 puntos aquí tratando de ir a bloquearla ya aquí se activó hasta el auto y de todo vamos a tirar a ver 4 1 aquí no me dio ni siquiera opción para pero mi gente él me bloqueó aquí ahora tengo que buscar la forma de yo de yo bloquearle de yo debaratar ese bloqueo mi gente esté bloqueando helados dos fichas porque si no es bloqueo estado ficha que tiene empezando ahí mi gente claro que él me va a ganar a mí ahora mueve que lo que mi gente a bloquear en las dos fichas si no le bloqueo la dos fichas mi gente pierdo esta partida porque para desbaratar su blog que tengo yo que bloquearle las dos fichas a el 32 aquí vamos a buscar un doble para bloquear allá es algo de lógica mi gente ustedes me dicen que soy un buen estratega vamos a ver aquí y hacerlo aquí mi gente hay que bloquear estas dos fichas mi gente vamos a ver cómo lo podemos hacer ay 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 mi gente miren para acá miren para 4 3 necesitamos un 6 161 ahí está el 6 mi gente pudimos bloquearle las dos fichas ya desbaratamos ese bloqueo ahora mismo así pudimos desbaratar ese bloqueo mi gente así lo pudimos desbaratar miren para acá normal normal 6 3 allá para él 5 3 para de la hora ahí está mi gente y ahora mismo va a tener que quitar el bloqueo obligatoriamente miren lo que bien deciden para acá ahora nosotros es de la estrategia somos nosotros ahora mismo como él empezó matando empezó bloqueando empezó siendo todo entonces parte se puso en contra de él seguramente utilizó muchísimas gemas también y vienen para cambiar y ahora que lo tenemos bloqueado ni siquiera no sale un doble para quitar el bloqueo bueno mi gente creo que esto es una buena opción para lo que queremos ganar muchos millones es hacerle saber al país que no somos el de la estrategia en el juego 4 1 ahora mi gente muy bien no me ha salido ni siquiera doble para quitar el bloque pero aquí todo puede pasar miente aquí se está quedando sin armas se fue a 2 doble 6 ahora lo voy a mi gente y voy a dar 6 allá nuevamente mira ahora 64 mente la jugada que necesito normal mi gente vienen para acá miren miren me están participando todas las jugadas a mí porque sabes que yo no soy el de la estrategia mi gente por eso es la razón que nosotros lo que utilizamos muchas estrategias party no nos deja ganar vamos a ver aquí 20 doble 6 también otra jugada que necesito viene para bloquear allá la gente esto es el final doble 6 nuevamente la voy a también igual 6 dentro por estar en tres dobles 32 ahora mi gente miren baja jajaja vienen para caminita aunque aquí todavía él puede ganar esta partida pero vamos a esperar a ver 52 aquí para él bien se puso ahí detrás doble 4 para nosotros voy a poner allá tratando de volver a bloquear 63 aquí déjame ver lo voy a 63 porque recuerden vamos al florente aquí 65 aquí para él está tratando de no pasarse delante de mí miren mi gente miren como el juego está campo completamente cambiando aquí 63 para mí me voy a ir a 6 y no me puedo ir con esa mi gente ahora porque después ahorita él me va a dejar esa ficha y la que tiene ya antes del punto y me va a esperar ahí pero yo voy avanzando con ésta y dejando las que está el bloqueo con él tratando de tener más opciones los dobles 64 ahora vigente vamos al flow aquí es mi gente vive en 32 aquí ahora seguimos avanzando por aquí yo creo que voy a seguir haciendo partidas a ver si es una realidad porque empezamos y no utilizamos estrategia jugamos como novato al principio mi gente tratando de que partes no se ponga en contra de nosotros y lo dejamos que él haga la estrategia del miente eso pasa siempre en partidas de big win 5 millones 10 millones ahora vamos a ver doble 5 para mi gente muy bien allá en la house y 54 horas se fue yo por él tiene una ficha afuera pero tienes 5 puntos allá 52 para mí aquí tengo una ventaja porque tengo esa ficha 6 y a 1 que son 20 puntos pero ya me lo avanzado que está él también mi gente 53 para mí no puedo perder chance hay que usar gemas para buscar el 6 o que doble 1 miren para caminos vamos a ver a ver si podemos ganar esta partida porque también podemos perder 3 1 aquí vamos a cambiar a buscar ese 6 a llevar 4 3 aquí ahora vamos a tratar de avanzar aquí normal y vamos a esperar a ver a él mi gente vamos a ver es 1 ahora muy gente muy bien 62 para nosotros aquí mi gente miren para acá miren para acá mi gente aquí quedamos a dos puntos aquí quedamos a dos puntos mi gente va que en el flow vamos a ver aquí aquí estamos a dos me dicen todo el mundo preguntando por la narración de este mismo vídeo que estoy haciendo mi gente ya le estoy subiendo normal aquí está el 2 dorado mi gente va diciéndoles esto mismo mi gente que parties no se está dando la partida a las personas que utilizamos estrategias mi gente pero en este momento lo estamos haciendo mi gente buscándole la forma o la manera miren para caer porque mi gente miren el porque miren el porque miren cuando utilizamos por ejemplo jugamos mi gente que estamos jugando aquí normal contra tu oponente tu oponente party sabe quién es el de la estrategia mi gente lo que hicimos fue es que dejamos que él sea de la estrategia jugamos como un novato al principio con teniendo cuidado también porque a veces podemos cometer un error que no podemos salir de él teniendo cuidado mi gente jugamos como un novato tratando de que nos mate de que él sea el de la estrategia cuando party se da cuenta que el de estrategia es él o ella o sea tu oponente party se pone en contra de él o de ella y empieza a darte todas las jugadas buenas a ti miente vamos al flow mente que dios me lo bendiga espero que les haya gustado el vídeo y bendiciones i